Compañeros periodistas, les digo compañeros porque estamos en este juego de la política y les damos la bienvenida a esta rueda de prensa para hacer un comunicado por parte del doctor Osvaldo García a la cual agradecemos mucho su presencia, que hayan venido ustedes aquí a esta rueda de prensa y les cedo la palabra aquí al doctor Osvaldo García Muy buenos días a todas y a todos los medios, darles las gracias por atender esta rueda de prensa El motivo de convocarlos es anunciar prácticamente mi separación del cargo como titular de la Profeco en el estado de Querétaro el cual lo ocupé por un año nueve meses, el cual agradezco la oportunidad y la confianza al doctor Ricardo Chífil procurador en su momento de la Profeco, en el cual asumí el cargo con responsabilidad me tocaba cubrir 18 municipios del estado de Querétaro y 13 municipios de Hidalgo La separación de este cargo que obedece a la aspiración que todos tenemos y anunciar que voy a buscar la candidatura a la presidencia municipal de San Miguel de Allende siempre y cuando siendo respetuoso de los tiempos voy por el partido de Morena, del cual soy militante he llevado todos los procesos para acreditar la militancia, los cursos y bueno, el motivo de contender es porque creo en la democracia creo en las oportunidades que deben de tener los ciudadanos y obviamente porque debe de haber un cambio en la forma de gobierno debe de ser un gobierno participativo, incluyente que le dé voz a los ciudadanos, que le dé la apertura y que obviamente en el transcurso de 20 años aquí en el municipio vemos a dos marcas dos marcas que han acaparado el poder y que obviamente en el interés superior que es el ciudadano que es lo que rige en la política el pueblo y los ciudadanos pues se ha perdido por un interés económico entonces creo que es tiempo de una transición política una transición que vea por los ciudadanos y también una transición de nuevas generaciones políticas que vengan a cambiar el rumbo de San Miguel de Allende y obviamente aclarar que ahorita en el partido de Morena que está el proceso para la elección del aspirante a la coordinación para el estado de Guanajuato en el cual este proceso se define a finales del día 30 de octubre que es como lo marca la convocatoria y posteriormente estaremos esperando la convocatoria para el registro para los aspirantes a candidatos a la presidencia municipal también dar el motivo de la separación del cargo es en congruencia lo que dice nuestro presidente López Obrador que todos aquellos que aspiren a un cargo público se separen del puesto que obviamente esto da una transparencia al proceso a evitar malas interpretaciones y esa es la razón por la que me separo del cargo de Profeco a partir del día primero de octubre Habíamos dicho que literalmente ya con la llegada de este anuncio pues tenemos ya varios de los jugadores en la cancha hay una pregunta que es de cajón que voy a hacerte es el tema de que tú hayas sido del pan hay mucha gente que todavía te relaciona con este partido ¿cómo demostrarle a toda esa militancia de Morena que todavía tiene esa duda? que el pasado ya se te va a dar obviamente en el 2020 hice mi renuncia al partido Acción Nacional la hice pública en el cual puse mis motivos que ya no había una afinidad cuando se pierde la democracia y la vida política dentro de un partido yo obviamente en la apertura y en la libertad decidí separarme del partido Acción Nacional y esa renuncia fue en el 2020 hoy lo digo que el partido de Morena que abre las puertas y es un mensaje desde la dirigencia nacional en el cual que todos los ciudadanos y ciudadanas que comulguen con los principios de Morena las puertas las tienen abiertas hoy que el mensaje de Morena de Claudia de nuestra coordinadora del presidente nacional es el generar la unidad y la apertura a todos los ciudadanos que crean en la cuarta transformación y la continuidad Doctor, ¿cómo está el panorama en Morena local? Intentemos que hay otros jugadores que también tienen su derecho de buscar la candidatura pero ¿hay grupos separados en Morena? ¿hay grupos políticos que se estén peleando dentro del partido aquí? Pues no peleando yo le diría que es una aspiración válida que tienen todos los ciudadanos Morena maneja una democracia abierta que es como se han llevado todos los procesos internos dentro del partido entonces mi respeto a los contendientes tanto a los hombres como a las mujeres cada quien hará su estrategia que crean conveniente pero yo creo que el principal motivo es la gente el ir a visitarlas el ir a escucharlas porque hoy la gente pide que la escuchen hoy vemos un gobierno alejado de la gente hoy vemos un gobierno más de percepción que de fondo que en el fondo realmente los problemas estructurales que tiene el municipio pues no han cambiado vemos con preocupación hoy la caída del turismo el turismo de bodas el tema de la estancia que no ha sido capaz de llevarla a dos días de ocupación en 20 años se ha generado una infraestructura turística pero que no hemos tenido la capacidad por lo menos de llevarlo a dos noches en San Miguel creo que eso nos da un panorama que no estamos bien cimentados y hoy tenemos que cimentarla con gente de San Miguel creo que es momento de volver a los orígenes de San Miguel a la esencia a la participación a la cultura al respeto al no dividir que hoy vemos también una administración que divide que condiciona que amenaza y yo creo que hoy San Miguel necesita un gobierno de unidad y que escuche y que le dé participación a los ciudadanos ¿Cómo ves el tema de la seguridad en la ciudad? Yo obviamente no es un problema nada más de San Miguel es un problema de todo de todo el estado hoy vemos con preocupación lo que pasa en las principales ciudades de aquí del estado de Guanajuato y obviamente esto obedece también a un cansancio que todo partido político tiene hoy tenemos un gobierno que ha gobernado por más de 30 años en el estado y obviamente hoy la sociedad tiene un cansancio creo que todas las transiciones las alternancias son buenas y hoy por eso estamos aquí en Guanajuato estamos aquí en San Miguel vamos también dejarlo claro vamos a acompañar el proyecto de Ricardo Chéfi lo vamos a acompañar aquí en San Miguel y bueno pues seremos respetuosos de las decisiones que se tomen en el partido hoy estamos para trabajar por una transición por una transformación siempre y cuando en unidad y en organización dentro del partido para que se pueda consolidar aquí la cuarta transformación en el estado de Guanajuato que hoy vemos en el tema de las encuestas un estado naturalmente panista como se ha ido a todas las encuestas bueno pues le dan prácticamente un empate técnico al pan pero obviamente también señalar que el pan ya está en su techo y el partido Morena va en crecimiento ¿qué sucede si no quedara como candidato Ricardo Chéfi? que obviamente como él lo anunció en la rueda de prensa no es un proyecto personal es un proyecto de Morena respetará y respetaré en dado caso la decisión en su momento del candidato o la candidata que pueda ser el nombramiento de este Ernesto Prieto creo que se lo van a cerrar también algunas puertas a Ricardo Chéfi este Ernesto Prieto sabemos que también tuvo o ha tenido mucha fuerza a nivel nacional y por ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador también por ahí señaló algunos comentarios de apoyo a Ernesto Prieto hubo un proceso estatal en el cual los consejeros por votación en el tema de descripción de los de los candidatos se decidió por votación que los dos candidatos hombres fueran Ricardo Chéfi y Ernesto Prieto y hay dos mujeres contendientes que obviamente se someterán a una encuesta como vienen los procesos nacionales estatales y en su caso esperar la convocatoria a lo municipal que seguramente también vendrá por una por una encuesta entonces todavía falta definir el el si va a ser candidato hombre o mujer todavía no no se anuncia en el estado que le tocará pero bueno en el proceso será de de respeto de organización de fortaleza principalmente para poder que llegue la transformación aquí al estado de Guanajuato como lo marca la convocatoria el día 30 de octubre se estará dando ya quien va a ser el coordinador estatal aquí en Guanajuato posteriormente entrará ya el tema de la convocatoria municipal en el cual estaremos muy atentos para podernos inscribir que hemos venido cubriendo los requisitos que naturalmente se piden como es el tema de formación política del partido el tema de un curso para aspirantes a un cargo de elección popular y la fecha a nivel municipal estamos todavía a la espera de la convocatoria seguramente será inmediatamente que pase el proceso estatal por el tema doctor referente a los grupos que existen al interior de Morena y sobre bueno pues esta intención también que hay de otras personas que tienen por participar que tan difícil se volvería para usted el tema de poder participar libremente en Morena obviamente la participación es libre y voluntaria hoy en este momento vemos a hombres y mujeres que tienen el interés y yo en el respeto bueno cada quien se acercará a la militancia se acercará a los ciudadanos y posiblemente cuando usted en una encuesta se defienda quién es el candidato idóneo para que vaya a contender a la presidencia municipal no has hablado con nadie claramente ha habido acercamientos en el partido yo agradezco también a la regidora Silvia el día de hoy me acompañe a un ex regidor independiente como lo fue el señor Helio Bastiel porque obviamente tenemos bien claro que lo principal es el ciudadano y es el pueblo hoy con el que tenemos que hacer una gran alianza ciudadana son con los con todos los ciudadanos hoy tenemos un municipio con una extensión territorial muy grande en el cual la mitad de los ciudadanos viven en la zona rural viven más de 500 comunidades y la otra parte está aquí en la cabecera municipal entonces es importante ir a visitarlos ir a escucharlos que nos expresen sus ideas sus pensamientos sus inquietudes porque hoy con tristeza cuando hemos recorrido el municipio que no lo he dejado de recorrer y en los cargos que he estado me ha dado la oportunidad de conocer prácticamente todo el municipio vemos que no se ha habido presencia en muchas comunidades que están prácticamente en el abandono hoy pongo un ejemplo principal cuando digo que es una administración de percepción hoy tenemos un grave problema en la presa el tema delirio mencionan ahí que es un tema federal pero también tener claro que la planta tratadora no se ha tenido la capacidad para ampliarla hoy vemos gastos excesivos no ha habido una austeridad en el recurso se aplica mucho recurso sin ninguna visión a futuro y hoy la planta tratadora que normalmente cuesta 150 millones se va gastando el dinero 20, 30, 40 millones en realmente en cambiar plantas en cambiar cuestiones superficiales pero hoy el tema delirio no es un tema federal es un tema de un compromiso municipal que no se ha tenido la capacidad de atenderlo y también cuando vemos los informes que dan es triste ver que no hay concurrencia de recurso estatal ni de recurso federal y eso a qué se debe a la falta de capacidad de gestión a la falta de capacidad de generar proyectos que se vean en beneficio de la ciudadanía ¿Esta salida de Profeco no lo vulnera usted? Sabemos que tiene que tomar tiempos por supuesto pero en el tema municipal no lo vulnera a raíz de las situaciones que se han dado No, yo creo que es un tema de congruencia y por eso todos los funcionarios públicos que están renunciando como lo anunció en su momento Ricardo Cheffi también nosotros tenemos que tener esa congruencia y que obviamente si tenemos la aspiración de un cargo público también tenemos que despender en este momento de los que ocupan algún espacio para que haya una transparencia y no haya malas interpretaciones en el uso del ejercicio público Sobre la estructura que hay que se ha venido manejando de consejeros de personajes que pues ya están por así decirlo elegidos en el estado en el tema de Morena ¿Usted cómo se siente a raíz de eso y cómo ha visto el movimiento? Bueno, realmente es un movimiento que hace poco anunciaron y es un movimiento joven que ha tenido grandes resultados 12 años que obviamente hoy gobierna una gran parte del territorio de México y en el cual ha habido un crecimiento pero es algo que en base a los resultados creo que hoy vemos programas universales como el del adulto mayor que obviamente no es una dádiva sino es un apoyo de 8.800 pesos bimestrales que obviamente al adulto mayor se le dignifica su calidad de vida y hoy lo que tenemos que es dignificar es el bienestar social de primero los más necesitados hoy vivimos en una economía aquí en San Miguel que tiene que ir a la inversa en donde tiene que llevar el bienestar a la gente más necesitada vemos un municipio que se ha ido excluyendo a la gente en el cual hoy tenemos que integrar nuevamente a toda la sociedad de San Miguel y tiene que ser una economía social no tiene que ser una economía empresarial que permite vemos varios proyectos el proyecto de vivienda que por muchos tiempos se ha anunciado con bopo y platillo pero si no salen si no dialogan con la gente pues realmente son proyectos fallidos como lo hemos visto en el largo de estos años y eso va que se obedece a que ni siquiera van y platican con el ciudadano y eso ha originado pues que vemos muchos asentamientos irregulares en San Miguel que es la única forma en que el sanmiguelense se puede hacer de un patrimonio pero posteriormente el problema viene al tema de las administraciones públicas por atender el tema de los servicios que obviamente en este recorrido en este proceso escuchamos a los ciudadanos los que escucharemos y ya en su momento bueno pues haremos las propuestas que sean convenientes a todas estas soluciones obviamente en el respeto de los tiempos se habla de un tema de alianzas en el municipio por la gran participación en los diferentes partidos de aquellas personas que quieren contender por la presidencia municipal van por ejemplo un Ricardo Villarreal un Gonzalo González nos conoces bien sabes como están al interior prácticamente ¿has tenido alguna conversación que con ellos? que obviamente es lo que se escucha en el pasillo que obviamente en la conformación de las alianzas por ahí el que está en el gobierno también se escucha que está buscando una alianza con los azules que en su momento buscó una alianza también con Morena en el cual bueno pues no se ha dado ni una ni la otra y obviamente pues hoy ya que anuncia que va a haber una reelección seguramente lo veremos con el partido que seguramente desconfía porque si está buscando ir por un lado y por otro pues es una señal que tiene desconfianza de ir con su partido ¿y qué opinión te merece esta decisión de por ejemplo el tema de reyección de Blanquial? hace algunos días se comentaba de frente que si se aventaba un Osvaldo un Gonzalo un Ricardo Villarreal entre el IVA ¿entendés? bueno pues obviamente es en su cabeza y están pensando en el enemigo más fuerte y por eso lo mencionan que obviamente cada quien hará su tarea que al final de cuentas el que evalúa el trabajo de los de los funcionarios públicos pues es la ciudadanía el día de la elección es si pasa la prueba o realmente no la pasa entonces el tema de la reelección es un tema que está legislado que todos los que ocupan un cargo público en este caso los presidentes y los estados locales federales pues tienen la oportunidad de la reelección ¿y qué pasó con ese avendaramiento que se hizo cuando ganó la actual administración donde usted pues ofreció todos sus recursos para que ganara el actual alcalde 2021-2024 hoy por hoy ¿cómo se encuentran con esta relación? en ese momento eran momentos y era un momento en el cual todos los ciudadanos pedían un cambio y pedían una transición de poder prácticamente entonces en ese momento fueron las circunstancias y fue el momento por el que se apoyó para que hubiera un cambio y una transición política en San Miguel de Allende ¿se cumplieron los acuerdos que llegaron a tener? bueno realmente se cumplió que ya no quedaran los otros y obviamente pues cada quien tendrá en su mente en su cabeza y en su palabra si los cumplió o no los cumplió ¿y se arrepiente de haberlo apoyado? no realmente yo no me arrepiento porque obviamente los que votaron fueron los ciudadanos y en ese momento los que tuvieron la decisión para que quedara otro personaje pues fueron los ciudadanos ¿quién se quedó en su lugar en la Profeco y cuánto dejó de ganar por ganar su sueldo ya? obviamente se quedó un personaje un licenciado que se llama Juan Valle el cual se queda a cargo de la oficina también tener claro pues que ya es un momento de transición viene el cambio de gobierno todavía no se designa el procurador estaremos atentos a quién será la designación del nuevo procurador por parte del presidente de la república ¿cuánto dejó de ganar? bueno 60 mil pesos era lo que ganaba como cargo federal que obviamente también tener claro y decirlo que yo siempre tengo más de 28 años trabajando yo soy cirujano dentista no he dejado mi cargo mi profesión prácticamente estoy ahí y hoy seguiré trabajando ¿por qué digo mi sueldo? porque obviamente hay que transparentarlo y ustedes tienen acceso a la información aquí no hay que esconder absolutamente absolutamente nada yo creo que hoy tenemos que transparentar el uso del ejercicio público no es necesario que ustedes lo estén buscando en transparencia sino que obviamente los funcionarios tengan el valor de decirlo y yo veo hay muchos funcionarios que realmente no tienen el valor y que es indispensable solicitar la información para que se las entreguen el tema de la mujer hoy con la presencia de aquí la regidora ¿es algún mensaje? en el dado caso que se acomode apenas este tema de va hombre va mujer en el municipio ¿qué papel tendría la regidora o alguna otra persona? bueno también señalar que el tema de las mujeres morena le da la apertura y el empoderamiento a las mujeres y hoy vemos bueno prácticamente a la coordinadora Claudia Chemba seguramente posteriormente ya el resultado lo dirá la primera mujer presidenta la regidora mi respeto obviamente en el tema de la equidad de género le tenemos que dar voz y participación a todas las mujeres ¿qué opina de las otras mujeres que han levantado la mano en el municipio en intención por morena? mi respeto todo tanto hombres como mujeres tienen el derecho de participar en la vida política cuando yo hablo de 20 años de dos marcas principalmente también hablamos de muchas generaciones de políticos perdidos por el acapanamiento del poder en el cual si hoy volteamos hacia los lados realmente no hay una formación de nuevos cuadros políticos por siempre tener la ambición del poder Doc usted trae el panorama de Querétaro que somos vecinos a San Miguel de Allende algunas diferencias que haya notado diferencias marcadas contrariedades algo claramente vemos la cordialidad entre las tres instancias de gobierno estatal municipal y federal y yo creo que eso es lo que se trata un gobierno de hacer equipo independientemente del color veo la apertura a todos los sectores en Querétaro la buena relación que se lleva la toma de opinión en los diferentes programas que se llevan en Querétaro y realmente veo un estado consolidado veo un estado armónico pero esto se debe a la unidad que se tiene entre los tres poderes hoy veo una fragmentación aquí en el estado de Querétaro de Guanajuato en el tema federal en el tema estatal y en el tema municipal y obviamente pues eso que le afecta es al ciudadano cuando hablo naturalmente del recurso que viene pues viene el recurso ordinario normalmente que llega a los municipios pero no se ha tenido la capacidad de concurrencia de recurso estatal ni recurso federal para llevar a cabo esas obras importantes aquí en San Miguel ya nos dijo ahorita que ya vienen por acá que ellos van a participar supongo que ya tienen un panorama general de qué está pasando en este municipio algo nosotros vemos todos los días llevamos cuatro homicidios cuatro muertes en cuatro días este vemos problemas de que los policías golpean a los de limpia vemos que golpean a los ciudadanos ¿qué panorama tienen ustedes general de hasta ahorita de lo que está pasando en el municipio con este gobierno? mira cuando vemos una administración que en un gran porcentaje los directores son de fuera pues esa es una señal que el que gobierna le tiene desconfianza a la gente de aquí de San Miguel ¿qué es lo que pasa cuando se acaba este gobierno? pues que obviamente todos estos personajes se van a ir de San Miguel hoy necesitamos personas comprometidas con un cariño con un compromiso para gobernar obviamente no tenemos nada en contra de la gente de fuera pero también le tenemos que dar el lugar a la gente de aquí de San Miguel porque obviamente si tú ves a todas las direcciones son gente de fuera que no conocen el territorio que no conocen la gente que no conocen las problemáticas y que obviamente eso te origina un desorden un desconocimiento de lo que está pasando aquí en San Miguel hoy que tanto se presume la feria pues no es traer un artista sino es crear las condiciones de organización y de seguridad que se deben de garantizar en el tema de la protección de los ciudadanos muchas gracias muchas gracias entramos en la sección